Como si ya no tuviéramos bastante progrerío entre manos, la alcaldesa socialista de Alcorcón Candelaria Testa ha dado el visto bueno a unas sesiones de lectura para niños de entre 3 y 11 años en las fiestas del orgullo. Sesiones de lectura a cargo de Drag Queens con un programa sobre diversidad, inclusividad y fluidez de género. Lo de fluidez de género intuyo que se referirá al género fluido, es decir, que hoy soy hombre, mañana soy mujer y dentro de una semana otra vez hombre y así en lo sucesivo. Fíjense que lo curioso es que ha habido feministas en contra de estas charlas.